Vale, ¿cómo te llaman? Alfredo. ¿A qué te dedicas? Soy arquitecto. ¿Y dónde vives? Vivo en Chamberí. Vale. ¿De tu barrio qué protegerías? Protegería los comercios locales antiguos, las plazas y los espacios autobeses. Vale, ¿y qué eliminarías? Eliminaría las cadenas comerciales. Y ya está. ¿Y qué introducirías nuevo o qué cambiarías? Pero que ya está. Introduciría, creo, más que el Espicis, por ejemplo, más espacios verdes. Y ya está. Gracias.